Los pasakirenses firmaron un mal inicio de la segunda vuelta del torneo clausura ligando tres derrotas de forma consecutiva. Sin embargo, en los últimos dos partidos han mostrado una recuperación sumando cuatro puntos, lo que les ha valido para terminar de saldar la deuda de seis puntos por el tema administrativo y comenzar a sumar en la tabla. Tras el empate ante Chalatenango en la fecha anterior, el equipo prepara el crucial partido del domingo ante los blancos de la Alianza en el Cuscatlán por la jornada 18 del torneo clausura. Bueno, creo que es muy motivado, creo que el plantel ha venido muy bien, ha venido haciendo bien las cosas después de los seis puntos que no teníamos en los bolsillos, pero bueno, hemos venido levantando y pues haciendo las cosas bien, vamos logrando seguir ascendiendo la tabla. Tras pagar el partido de suspensión ante Chalatenango por la expulsión sufrida ante Luis Ángel Firpo, el lateral por izquierda Nelson Moreno regresa al grupo y será decisión del cuerpo técnico si aparece en el once titular ante los blancos. Sí, gracias a Dios solo un partido me pusieron, yo creo que no era muy grave, pero ya estamos a la orden del profe, solo esperar el llamado de él si en verdad quiere que yo sea parte del once titular, igual vamos a estar apoyando afuera o vamos a respetar la decisión de él. No venos en la tabla de posiciones con 12 puntos y pese a los problemas económicos que han sido recurrentes en el torneo, los burritos se aferran a la posibilidad de buscar puestos de clasificación. Aspiramos a meterlos quizás en octavo lugar, yo pienso que el octavo lugar se va a meter con menos de 20 puntos, porque va a ser un cierre de torneo muy cerrado, entonces mientras los números lo permitan, nosotros vamos a tratar de siempre tener aspiraciones en la clasificación. Después de haber enderezado el camino en la segunda vuelta de la competencia, sumando cuatro puntos en los últimos dos partidos, el equipo de Pasaquina se reporta listo para el juego correspondiente a la jornada 18, como visitante en el estadio Cuscatlán, enfrentando a los blancos de la Alianza. Desde Pasaquina, en el oriente del país, informó para marcador final, Isaac Mejía.